¡Ey! ¿Qué? ¡Pastor! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a una opción de Pokémon Escudo Hardlock Vamos a continuar, estamos hoy en el gimnasio del pueblo, ladera Hoy nos vamos a enfrentar a Alistair, la cuarta líder del gimnasio Y este es el equipo que vamos a tener Bueno, realmente ya sabéis que estamos usando los Pokémon que tiene el líder El líder, o la líder en este caso tiene 4 Pokémon Y nosotros vamos a utilizar 4 Pokémon que son Álvaro, San, Quinum y Tomás Vale, Tomás que ya sé que estaba a nivel al 35, lo vamos a dejar un poco por aquí apartado Porque el Gengard de Alistair está al 36 Y no sé con quién empezar, la verdad, podríamos tirar con Álvaro, venga Vamos a empezar en el gimnasio con Álvaro, ¿por qué no? ¿Cómo va de velocidad? 70 No es lento Bueno, es el segundo más lento, sí, bueno De los 4 que vamos a utilizar, no es el más rápido Pero bueno, tenemos a Kirin, que sí que es bastante lento, San, que es un Pokémon rapidísimo Con mucho ataque físico Tomás, que es un Pokémon bastante completo, la verdad No solo tiene un buen ataque físico, sino además Bueno, un buen ataque físico, si no hubiese salido con naturaleza mal en el ataque físico, claro Sino que sobre todo es un Pokémon defensivamente potente Y bueno, Kirin que es el nuevo dios, ¿no? Kirin es la hostia Con esto vamos a comenzar en el gimnasio Con una prueba que no he visto hasta ahora Hay un espirante, ¿has venido a los fantasmas netos de este gimnasio? Sí Vale, entonces ponte el uniforme, por favor, el vestuario está por allí Está como asustado, ¿no? Un poco No sé si será por el tipo fantasma Encajaría, ¿no? Tendría sentido Adelante, dorsales 009 Vamos para adentro Vamos al lío Venga Un poquito más rápida podría ser esta transición, ¿eh? Que me la os digo Vale, ahí que vamos, ¿eh? Cuarto, gimnasio ¿Gimnasio tipo fantasma? Oh, vale, es igual Vale, es igual que el de tipo lucha Pero con temática fantasma Pero sí, es igual A ver, dentro de lo que cabe Tiene sentido, ¿no? O no, se lo podría haber currado un poco más Sí Si te parece bien voy a explicarte en qué consiste la visión de Giniasso Pokémon de Pueblo Ladera Sube esta taza, esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta La taza que es un sinistí Esa era la versión corta Ahora te daré más detalles Si giras la palanca en el sentido de las agujas del reloj La taza rotará hacia la derecha Por el contrario, si la giras en el sentido antiorario La taza rotará hacia la izquierda Si chocas contra una pared Gira la palanca con ahínco hasta salir del atolladero El resto es acomodarte en la taza Como puedes así dar vueltas hasta la meta Esto, subirse aquí Tiene que ser un mareo importante Bastante importante Vale, eso, vamos a la taza 3, 2, 1 Vamos a empezar Vamos a empezar con esta especie de pinball Que bueno, pues ahí está Pues ahí está, sin más Vale, el primero bastante sencillo Y tenemos ahí el primer combate Bueno, primero ya vamos a Álvaro Podemos ir con Álvaro, no creo que haya problemas La verdad es que no creo que haya problemas Vamos a por ello Hola, ¿qué tal? Si las tazas se te giran demasiado rápido Los aspirantes salen molando Supongo que sí Vale, entregado de generación Que ahí te desafía Tiene a un Punkaboo Vale Vale, tipo planta fantasma Vamos con Alarido Podríamos hacer una maquinación Tiene 3 Pokémon Venga, vamos a hacer una maquinación Para subirnos al ataque especial Y a partir de ahí empezamos a tirar de Alarido La asombra vil me va a quitar muy poquito Ahí está Maquinación Y empezamos a meter Alarido O sea, ¿maquinación sube 2 el ataque especial? Sí, aumenta mucho Aumenta mucho Por tanto aumenta 2 Ahí veis Bien Bien, la verdad es que bastante bien Porque tiramos de maquinación más Alarido Y deberíamos quitar bastante, bastante, bastante Como que Punkaboo cae Y no sea, no sea el que me saque un poco más superpotente Yo creo que va a caer Por cierto, ¿por qué me voy a dar cuenta? Mejor así Vamos a continuar Phantom Planta fantasma también Si no me equivoco, pues sí Planta fantasma también, Phantom Que no me va a dar ningún problema No De hecho, somos más rápidos Somos más rápidos Alarido Y Phantom se va A su casa Bien, solo quedaría uno Que si también es una Primera evolución Pues no me va a dar ningún problema Que estos Pokémon no estén evolucionados Lo que hace es facilitar el juego No sé Yo lo complicaría un poco más Es otro Punkaboo Si el de antes ha caído un golpe este Pues debería también caerle un golpe Pues oye, Álvaro con esa estrategia de la maquinación Más Alarido Ojo Ojo que es una alternativa bastante interesante Bien ¿Qué tenemos por aquí? Nada Tenemos poca experiencia Porque son primeras evoluciones Esta derrota Esta derrota Ha hecho que mi autoestima Salga volando por los aires Vale Si tú lo dices Por ahí En principio podemos volver Pero no necesito volver Para nada, vaya De hecho, solo hemos recibido Un golpe en el primer turno Porque A ver, por aquí no es, ¿no? No, por aquí no es He recibido un golpe en el primer turno Porque teníamos que Teníamos A ver si Si lo digo Teníamos que hacer la maquinación Vale He girado para donde no era Vale, ahora sí Ahora sí Nos colgamos por aquí A ver No sé si es por aquí Sí, es por aquí Por aquí Ya está Este es el segundo Son tres, ¿eh? Este es el segundo Solo nos quedaría uno Vale Voy a seguir con Álvaro ¿Por qué no? Una vuelta por aquí Otra vuelta por allá Vaya mareo, ¿eh? Sí, supongo Para el líder Para el instaír Creo que Voy a meter de primeras Al señor Kino Creo que voy a poner a Kino De primeras Por esas trampas rocas Que pueden estar muy bien, tío Pueden ser muy, muy interesantes Vamos a tirar de maquinación Y mientras tiramos de maquinación Me gustaría buscar Una cosa A ver si A ver si puedo A ver si puedo Vale, me hace anulación Me anula la maquinación La verdad es que me da Me da bastante igual Y mientras Yo sigo buscando Por aquí Solo tiene el Corsona Quizás podría haber tirado Al arido desde el principio No lo sé Tampoco creo Que Que ocurra nada Vale Al contrario Con los movimientos Puedes y Puedes Tóxicas Solo se puede colocar Una única capa De trampas rocas Vale, esto es lo que quería comprobar Las trampas rocas Solo se pueden poner una vez Vale Es lo que quería comprobar Vale Para no liarla Después en el combate Alvaro sube el 33 También lo hace Sergio Sergio cerquita De evolucionar Se me cae la cara de vergüenza Por cierto Sabes que nuestro líder Lleva una máscara ¿Cómo nuestro líder? No es No es No es chica Lista ahí Pues ahora que era chica Parece que no lo es Bueno Vamos por aquí Vamos a meternos para acá Creo que tengo que evitar eso Eh Sí Creo que tenía que evitar eso Vale Desde aquí No, vale, vale, vale Desde aquí A ver Esto ya lo hicimos en su momento En Pokémon Espada Porque estos ejes están de igual Tengo que venir a este Que te da un mayor impulso Vale Y ahora este Ahí Nos colamos por este lado Vale, bien Nos colamos por este lado Y ahora aquí, ¿qué? Pues ahora aquí No he tenido que hacer nada La verdad ¿Ha llegado? Sí, he llegado Me han llevado solo Esa última parte Y aquí tenemos El último El último entrenador Antes del líder O la líder Yo ya no lo tengo claro La verdad Álvaro está Ligeramente tocado Ahora que he hecho casi nada No sé si tirar de Kinnum Podríamos tirar de Tomás O de Santi O no sé No sé Me está sacando Mucho Mucho planta Vamos a tirar de De Álvaro Y ya está Sí, Álvaro está tirando bien Con la maquinación ¿Crees que conocen Los puntos de habilidades De los Pokémon de tipo fantasma? No lo creo Los conozco El siniestro El fantasma Y poco más No creo que son las únicas Debilidades El tipo fantasma Igual me estoy colando Pero yo diría Que las únicas debilidades Son el fantasma Y el siniestro Igual me falta alguna No lo sé Pero creo que no me falta ninguna Bueno, va con Haunter Vamos a tirar de maquinación Tiene dos Pokémon Tío, es que Maquinación y Alarido Es una combinación muy buena Porque ya no solo le golpeamos Sino que Si no lo mato Le bajamos el ataque especial Me hace mal de ojo La verdad es que La verdad es que no me importa A lo más mínimo Es que no me importa A lo más mínimo Alarido y Y Haunter se va a su casa Venga Haunter Hasta luego Gracias por participar Y tiene otro Pokémon más Que no sé si será otro Haunter Otro fantasma A punto de Evolucionar Drifling No, pues está Está evolucionado Y va a caer ese Drifling O no Drifling No tiene Tiene buenas defensas Creo Buenos PS Creo que no Creo que tenía malas defensas Pero buenos PS Algo así era Algo así era Drifling Bueno, ha caído Ha caído Y fácil La verdad es que bastante fácil Toma es que suba el 36 Y Estamos ya listos No sé si ir a curar Porque es que no me han quitado Prácticamente nada Yo creo que vamos a tirar Yo creo que vamos a tirar Para adelante A ver La estrategia O la idea era empezar con Sam Para reventar al Yamask Pero la combinación ahora de Álvaro Con la maquinación La verdad es que puede ir bastante bien Y a Sam lo podemos guardar Como es un Pokémon Con muchísima velocidad Por si se queda alguno A muy poco de vida Que Sam pueda golpear A ver, a ver, a ver Que he empezado yo a ir Para adelante muy rápido Mira, por 7 PS No voy a ir a curar Porque no se va a notar No se va a notar Pues yo creo que la estrategia Ha cambiado completamente Con Con la prueba de Álvaro ¿No? Hemos probado Álvaro Y la verdad es que funciona muy bien No sé si incluso Hacerme gimnasio entero con él Ya va a depender ¿No? De lo que pueda aguantar De De lo que nos hagan En contra ¿No? Pero Comenzar con Álvaro Yo creo que es lo mejor Tiene a Yamask Para comenzar Tierra Fantasma No creo que tenga nada Para hacerme ese Yamask Así que podríamos tirar De maquinación Al Arido Y a partir de ahí Pues ir viendo A partir de ahí Ir viendo que Que nos propone Alistair Que no sé Que es Alistair Si es chico Si es chica La verdad es que no lo sé Tengo dudas Tengo dudas Me ha dicho El líder A mi no me parece Esto un chico Me llamo Alistair Vamos allá Ah Bueno como veis Ofrece mucha conversación Alistair No sé que es Alistair Va con la máscara tío No sé que es Aquí está Alistair Bueno Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Tiene a Yamask Sabía que tenía a Yamask En primera Vaya No me sorprende Vale Vamos con Álvaro Y vamos a tirar De maquinación Más al arriba Yo creo que sí Yo creo que sí Mucho ojito En este combate Sobre todo Con el Gengar Gigamax Ese Rotom Era Saini Tío No sé si os habéis fijado En el Rotom Pero el Rotom Era como muy amarillo A ver A ver No sé si quedarme quieto A ver si aparece el Rotom Por ahí A ver Estamos ahora mismo En la cámara de Rotom Creo que sí Esta es la cámara de Rotom No pero yo quiero ver a Rotom No puedo ver a Rotom Tío Mira que está ¿Veis ese Rotom? Es amarillo Igual es así siempre Y me acabo de fijar yo Pero a mí no me suena Que ese Rotom Fue de amarillo Bueno Yo he hecho maquinación ¿Verdad? Sí, sí, sí Me ha hecho Ah, me ha hecho anulación Tío Estaba aquí flipando Tío Estaba con el Rotom Tío Yo ya no sé Ni a lo que estoy Vale Sí, he hecho maquinación Me ha hecho anulación Me ha anulado la maquinación Pues que me da Absolutamente igual Ya más va a caer de un golpe Ya más estaba claro Que va a caer de un golpe La cosa es que me va a sacar ahora Mimikyu Seguramente Y ojito Ya con Mimikyu La cosa cambia Tipo Ada Me va a sacar a Mimikyu No sé si tirar El aladido es neutro No es súper eficaz Al ser tipo Ada Ese Mimikyu Que Mimikyu Que además Tiene el disfraz Por lo que aguanta Primer golpe ¿Qué podríamos sacar aquí? Quizá Kinnum Con las trampas rocas O con un fuego fatuo Al Al Mimikyu Quizá estaría bien Un fuego fatuo Al Mimikyu No veo ninguna tontería Venga Vamos con Kinnum Vamos con Kinnum Voy a cambiar A ver La estrategia de Álvaro está bien Pero claro El Mimikyu Puede liármela Puede liármela Con un ataque tipo Ada Además tiene el disfraz Por lo que va a aguantar Seguramente más de un golpe Porque no creo que caiga Don Alarido Vale La idea ahora es meterle fuego fatuo Y que con el fuego fatuo Pierda el disfraz Y además esté quemado Vale Sería un 2x1 Son algo más lentos Ojitos tiernos Me baja El ataque físico puede ser Me baja el ataque Efectivamente Como falta golpea Golpea Tiene un Hostia de verdad Vale Mimikyu quemado Mimikyu quemado Va a perder ahora El disfraz ¿Verdad? ¿No pierde el disfraz tío? ¿No ha perdido el disfraz Con la quemadura? Es obvio que sí Pues No hay ningún problema Está quemado Me va a golpear Bastante menos ahora Y yo lo que voy a hacer Va a ser colar Unas trampas rocas Sombra vil Vamos a ver Que nos quita Ese asombra vil Bueno Poquito Realmente no me ha quitado Mucho Me habría quitado Bastante más Si no hubiese estado Que malo Vale Colamos las trampas rocas Para los siguientes Pokémon Que tiene a Cursola Y a Gengar Y ahora La verdad es que No sé que podríamos hacer Porque me ha bajado el ataque Podría atacar Pero Podría atacar Y que pierda el disfraz Sí Pero me ha bajado el ataque Es que no sé si cambiar De Pokémon Me va a hacer un ataque De tipo fantasma Eso tenedlo claro Podría sacar Tomás Lo que no me gusta Es el tipo siniestro de Tomás Claro Es lo que no me Mola demasiado Podría tirar de San Quizás Si no haces la sombra vil Sí Vamos a tirar de San Vamos a tirar de San Vale Vamos a tirar de San Y vamos a ver Que me hace La sombra vil Probable Ojitos tiernos quizás No me hagas Ojitos tiernos por favor Así la garra Se sube ataque y precisión Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Nada Pero está quemado Aunque se haya subido El ataque Está quemado Aguzar que hacía Que no lo recuerdo Se concentra para que Siguiente ataque Propina un golpe crítico Uh Meter eso con la pescada No sería ninguna tontería Incluso meter la cascada Solo San tiene muchísimo ataque Vamos con cascada Es más rápido el Mimikyu Ojitos tiernos Tiene prioridad Que puede ser eso Ojitos tiernos Creo que tiene prioridad Vale pues cascada Vamos a ver que le quitamos Vale no le quitamos nada Porque tiene disfraz Joder Si 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 Que se me había olvidado el disfraz Bueno Sigue quemado Sigue quemado Y sigue perdiendo vida Así que no está Ni tan mal La cosa es que ahora Me ha bajado el ataque Podría volver a cambiar La verdad es que si Podría volver a cambiar Sin ningún problema Todavía no he visto Que tenga ningún ataque De tipo Hada Me ha hecho ojitos tiernos Afilagarras Y sombra vil Entiendo que el otro ataque Va a ser un ataque De tipo Hada Y si no lo es Podría ir con Tomás Por ejemplo Por ejemplo Podría ir con Tomás Meterle un Tajumbrío Incluso una obstrucción Voy a ir con Tomás Por cambiar Por cambiar Y porque San Tiene el ataque bajado Vamos a ver Que me hace este Mimikyu Que me haces Cuchillada No tiene ataque de tipo Hada Podría haberlo mirado Podría haberlo mirado Pero no Pues no sé No lo he mirado Pues no tenía ataque de tipo Hada Podría haber seguido con Álvaro Fallo mío Fallo mío Tajumbrío y fuera Tajumbrío Y buenas tardes Buenas tardes Mimikyu Bueno Tomás No ha sido muy importante Pero Iba a decir Que ha tenido su minuto de gloria Pues no ha tenido su minuto de gloria Obstrucción Obstrucción Venga Golpeame Aquí Golpeame aquí Mimikyu Dale Cuchillada Vale Le bajamos las defensas a ese Mimikyu De todas formas No hace falta que haya bajado la defensa Aunque creo que no va a caer en este turno Va a necesitar uno más Sí Va a necesitar uno más Voy a aceptar Jumbrío Porque vaya a ser que cure Vale No va a curar Cuchillada Me va a quitar Y Tomás Bueno Tomás se va a tocar Tomás se va a tocar Mimikyu Vale Bien Supongo Supongo que sí Vale Pues sí tenemos Nosotros se va a Álvaro Sobre el 34 Kino va al 33 Sangal 33 Álvaro quiero aprender Tajo un río No Nada Porque este Pokémon es especial No A ver Podría haberle quitado Al golpe abajo Pero al golpe abajo Puede estar bien Porque tiene esa prioridad Así que no está No está mal Cúrsula 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 Aunque ojo al Cúrsula Que es tipo Fantasma Es fantasma puro El Cúrsula Me extraña que no sea agua Me habría encajado Bastante que fuese agua Pero no es agua Y Portunio Vamos a ver que es súper eficaz Ojito ¡Gracias! ¿Qué? 74 de defensa especial Prácticamente el que más tiene Solo por detrás De Tomás Y porque tiene Una buena naturaleza En defensa especial ¿Qué estás hablando, tío? ¿Pero cuánto me he quitado El Cúrsula S? ¿Pero cuánto he quitado El Cúrsula S con el infortunio? Pues a la mierda, Kino Pues adiós Hasta luego Hasta luego, Kino Hasta luego, Kino ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero cómo me ha quitado ¿Pero cómo me ha quitado tanto? ¿Pero cómo me ha quitado tanto? ¿Pero de dónde ha salido El Cúrsula? Pues adiós, Kino Primera baja Primera baja Episodio No sé Episodio muy largo No sé 18, 19, 20 No sé Dónde andaremos Pero yo estoy flipando No, en serio Yo estoy flipando, tío Pero cómo me ha quitado tanto Pero que tiene buena defensa A ver No tiene una Espectacular defensa especial Pero joder Tiene buena defensa especial, tío 74 Es el segundo que mejor tiene del equipo No lo entiendo Que era débil A ver Era débil Pero ese Cúrsula Tiene muchísimo ataque especial Pues a la mierda, Kino Podría haber sacado Cúrsula A Álvaro Y habría hecho esto fácil Pues sí Podría haber sacado Álvaro Y habría hecho esto Facilísimo Pero yo creo que voy a saber Que ese Cúrsula Pues tiene Tiene ese ataque especial Tan vasto, tío Tan de locura, ¿no? Además ha sido más rápido Aunque hubiese sido más lento Habría dado igual Porque el infortunio es especial Madre mía Madre mía Madre mía A ver, si hago Dinamax No, Dinamax Para si barrera No me interesa Vamos a hacer maquinación A ver qué me hace ¿Me hará infortunio también? Entiendo que sí Que me van a hacer infortunio Pero... Pero me va a servirle poco Que hay infortunio Poder pasado Vale, poder pasado ¿A que se suben las características, tío? No No hay menos mal No hay menos mal Porque me habría calentado bastante Nos hemos subido al ataque especial ¿Verdad? Nos hemos subido al ataque especial Creo que voy a hacer el Dinamax Creo que voy a hacer Dinamax Os explico A ver El Dinamax dura 3 turnos Ahora mismo tenemos El ataque especial subido Y le puedo meter aquí Una Maxi Sombra De 110 de potencia Que va a reventar a Cúrsula Y seguramente va a reventar a Kengar después Vale Pues... Hostia Pues nos acaba de joder esto bastante A mí me ha jodido esto bastante, tío Perdemos a Kinnum, tío Es un Pokémon que me estaba gustando mucho, tío Además un doble tipo muy interesante Tierna fantasma Es una mierda, tío Es una mierda esto Es una mierda Es una mierda, tío ¿El Cúrsula ese de dónde ha salido, tío? ¿De dónde ha salido el Cúrsula este? Reventándome a Kinnum, tío Bueno Menuda liada Pues hay que buscar un nuevo Pokémon para el equipo Tengo uno en mente Tengo uno en mente Tengo uno en mente Y habrá que ver que... Si lo metemos o no Solo me queda un Pokémon Pobrecito Qué soledad Qué tristeza Y qué miedo Saca a Gengar Gengar que va a ser Gigamax Sin fantasma veneno Y vamos a ver Se lleva ahí... Se lleva ahí un golpecillo importante Vamos con Maxi Sombra No sé si... Creo que el Gengar va a ser más rápido Gengar, Gigamaxiza Te envuélvelo todo en la penumbra Sí, sí Envuélvelo todo en la penumbra Y en la muerte de Kinnum De verdad ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué ha sido esa muerte de Kinnum? De verdad Todavía estoy flipando con la muerte de Kinnum Hostias Se había bugueado, ¿no? Se había bugueado Vale, Gengar, Gigamax Ahí lo tenemos Es como un agujero de gusano, ¿no? La boca de ese Gengar Maxi Ácido Vale, tipo veneno este ataque Vamos a ver Álvaro Álvaro, tienes que aguantar Tienes que aguantar, bien ¿Qué me hace? ¿Qué me hace esto? ¿Qué efecto tiene? ¿Se sube qué? Ataque especial, se sube Ojito con ese ataque especial subido, ¿eh? Vale, tiramos de esto Y Gengar a su casa Y Gengar a su casa, tío Madre mía Qué gimnasio Primera vida perdida No sé si decir injusto, ¿no? A ver, injusto no ha sido Porque no ha sido un crítico Ni ha sido nada raro No, simplemente es que Simplemente es que me ha reventado Es que me ha destrozado Y no me lo esperaba No esperaba que me hiciese tanto daño, tío Pues nada, pues Ganamos Conseguimos la cuarta medalla Con una baja importante Porque al final Si se hubiese muerto Álvaro Pues mira Pues se muere Álvaro Y ya está, ¿no? Me da igual Porque al final Tendría algún Pokémon Que yo iba a utilizar en el equipo Pero Kinnum sí Kinnum sí Porque además ese tipo tierra, tío Es un tipo que Que es muy fuerte Que viene muy bien Buah, tío Me jode, me jode Si hubiese muerto Álvaro Hubiese muerto Tomás Me habría dado absolutamente igual Pero Kinnum no Eres tan fuerte Que casi se me cae la máscara del susto Sí, muy bien Muy bien, Aristaír Muy bien Aristaír Nadie sabe lo que es Aristaír Lo que sí sé Es que Carcall Que Sergio va a evolucionar Ahí lo tenemos Sergio va a evolucionar Va a convertirse en un Koalosal En un tremendo Koalosal Ahí lo tenemos Koalosal Un poco más que me mola Me mola, me mola Koalosal Ahí lo tenemos Grande Grande Koalosal Vale, muy bien Quiero aprender Alquitranazo Vale Movimiento Personal De Sergio Cura el objetivo De un Alquitran pegajoso Que reduce su velocidad Y lo vuelve débil Contra el fuego Vale A ver A ver A ver Sí Sí Sí, supongo Sí, supongo ¿Qué le vamos a quitar Para hacer esto? Para meterle este ataque No sé si quitarle la pedrada Tío Debería aprender algo De tipo roca Un testarazo O algo así A ver Tiene más ataque físico Que especial Pero realmente Es atacante mixto Este Pokémon Es atacante mixto O al menos el mío Con esta naturaleza Es atacante mixto No sé si quitarle la pedrada Si es que la pedrada Puede ser interesante La nitrocarga Quizá me interesa un poco menos Voy a quitarle la nitrocarga Voy a quitarle la nitrocarga Que no tiene mucha potencia Deberíamos aprender algo De tipo fuego potente Quizá yendo al recuerdo de movimientos Puede hacerlo Pues nada Pues conseguimos la cuarta medalla Guau Eres muy fuerte Esta es la medalla fantasma Trae, trae para acá Anda Bueno pues Arista Air Yo no tengo claro Lo que es Arista Air La verdad No lo sé Lo que sé es que tenemos La cuarta medalla Y nueve vidas Nueve vidas Bueno Llevamos La mitad de las medallas Y solo hemos perdido una vida Realmente no estamos mal Y vamos a hacer enhorabuena Por tu victoria Frente a Arista Air Para conmigo La toma esta MT Va a dar infortunio Ya me voy a acordar De infortunio Siempre Siempre me voy a acordar De infortunio Uníforme fantasma Muy bien Vale Vamos a Ver si alguien puede Prender infortunio No sé Y vamos a ver Quien entra en el equipo Keenum puede aprender infortunio 65 de potencia Tiene infortunio Claro 65 por 2 130 Va a ser estado a favor Al final era un ataque Bastante potente Pero yo he confiado En que Keenum Pues tenía una buena defensa Yo creo que ha sido Que el Cursola Tenía mucho ataque especial Yo creo que Ha caído Porque el Cursola Tiene mucho ataque especial Si no No me lo explico La verdad Vale pues a ver Aquí Aquí tiene que haber cambios Lo primero Keenum Keenum pues ya Pasa a ser un jugador retirado Pasa a ser un jugador Que Que ha tenido Ha tenido grandes momentos Pero que Ya está retirado Se ha retirado del fútbol Y ahora ¿Quién entra? A ver Manuel tiene que volver al equipo Álvaro y Tomás Van a ir fuera Yuri también tiene que entrar Que estaba fuera Y nos faltaría uno Que para mí es Incor Para mí es Incor Siniestro Hada Mejor Que Tomás Y mejor Que Álvaro No es ese tipo Hada Que creo que Puede ser muy interesante El único problema Es que todavía No puede evolucionar Evoluciona el 42 Creo que vi 42 No sé si para Siguiente gimnasio Estaría disponible No Para Siguiente gimnasio No estaría disponible Pero para el Siguiente sí Es decir Para la quinta Medalla no Pero para la sexta sí Bueno pues Incor Podría ser esa Esa opción Otra opción Si tenemos suerte Podríamos atrapar Al Ponita de Galar En el bosque Lumirinto Pero eso ya Pues hay que tener También un poco De suerte Y de aquí Pues hay que ir evolucionando José Ángel y Yuri Tienen que evolucionar Bueno Y poco más A ver Recuerda movimientos Vamos a ir para allá Bueno Ahora se activa el evento ¿Verdad? Ahora aparece Sonia Jam Jam Sí El Jumper A tope Hola ¿Qué tal? Creo que mi Jumper Se está encariñando contigo En fin No podrías haber aparecido Mejor momento He oído que el célebre mural De Puebla de Edra Está relacionado Con la leyenda de Galar Aunque en realidad El que hay ahora No sea la original Sino una réplica Tú eres muy observador Así que me gustaría Que me acompañases a verlo Boom Sí Ha habido una explosión ¿Qué ha sido eso? Parece venir El emplazamiento del mural Ahora iré Vamos a ver qué ha pasado Rápido Venga Jumper Sí, sí Venga Ir tirando Ir tirando Voy a ver qué hago aquí Yo Yo voy a ver qué hago aquí Que madre mía Madre mía Las liaditas Vamos a Bueno A curar No, voy a recortar movimientos A ver qué Qué podemos hacer con No, no, no No a Luvenmotes No a Luvenmotes Quiero que Recuerdes su movimiento Quiero que recuerdes A Sergio Sergio ¿Puedo aprender algo De tipo fuego, tío? Nitrocarga Solo nitrocarga, tío No sé Se me queda muy corto, tío Se me queda muy corto No sé si tendrá algún ataque De tipo fuego Que pueda enseñarle Como MT O como disco técnico Ahora Ahora echaremos un ojo A Incor A Impirin ¿Le puedes enseñar algo? Voy a aprender Mordisco Tiene más ataque especial Que físico Mordisco Bueno, a ver Para lo que tiene ahora mismo Le voy a poner Mordisco Para lo que tiene ahora mismo Sí Pero no No es el mejor ataque Ni mucho menos El Tormento Es que en el Tormento No hay ningún torneo O son ataques Que me molen demasiado Vamos a ponerle el Mordisco Y de momento Lo vamos a dejar así Vamos a mirar MT O discos técnicos De tipo fuego A lo mejor O de otro tipo Que podamos enseñar a Sergio Taladradora Puede aprenderlo San Fuerza aquí No lo puede aprender Sergio Un ataque de tipo tierra Ahora que no tenemos Focanón de tipo tierra Ahora que no tenemos Focanón de tipo tierra Igual esto es interesante Y es algo que deberíamos hacer Voy a quitarle la pedrada Tiene un poco más De ataque físico que especial Pero le voy a quitar la pedrada Porque al final La pedrada es un poco Es un poco lotería Es un poco lotería Te puede venir bien En algunos momentos Pero es un poco Es un poco lotería El ataque No nos vamos aquí a engañar Y a ver El ataque de ese tipo Bueno Puede aprender Tierra de Mord Pero la fuerza aquí no es mejor Evidentemente Manuel va a aprender Infortunio Ojo a esto Y que le quito Y que le quito El moflete estático está bien Porque paraliza Es como una onda a trueno Pero además golpea El eructo Hombre el eructo Es un ataque súper potente Ahora mismo no me voy a enseñar Infortunio No Y después a ver si dejo de equivocarme Me bucle arena Rápidez Fuego fatuo Voy a aprender Sergio Fuego fatuo Pero no quiero Fuego fatuo No tenemos ninguno Un lanzallamas tío O algo así No tenemos nada así súper potente De tipo De tipo fuego Pues así nos vamos a quedar de momento Sí Supongo que sí Vale Vámonos a Bueno Momento Vamos a recuperar objetos Que aquí tenía objetos interesantes Si no me equivoco A ver Cambio aquí a objetos Vale Esta vallatania Bueno la vallatania La podemos vender a la bolsa La vallatania A la bolsa Y la cinta esta La cinta experto Creo que es Se la podemos dar a Sergio Que tiene ataque de varios tipos Vale Pues ahí estamos Ahí estamos bastante correctos Vámonos A Vámonos a A esto Al mural Vámonos al mural Llevo ya media hora Pero vamos a seguir un poco más Y vamos a ir al mural Vamos a ir al mural A ver que se cuentan Que por mí vaya al bosque El humilito Pero Hay que hacer el evento Bueno Está ahí parada No sé que está ahí parada Sonia la verdad Me dice que vaya Y se queda ahí parada Hola Alberto Hola Alberto ¿Qué quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad